Las gráficas y toda la información científica de lo que constituye, bueno, la revolución gasífera. Hay que recordar que esto forma parte de ese componente estratégico de la revolución económica venezolana, de la revolución socialista, el desarrollo de la industria del gas, la revolución gasífera. Y es impresionante, impresionante los datos que tenemos. Ese primer pozo, y repito, es el primer pozo de gas costa afuera que Venezuela tiene. Que Venezuela tiene. Me estaban informando que la presión conseguida allá abajo, a una profundidad del agua, el agua tiene ahí una profundidad entre 300 y 500 pies, pero el yacimiento está a más de 7000 pies de profundidad. Ahora, la presión que consiguieron supera los 3.500 libras, una presión virgen, por tanto. Y, ¿por qué digo presión virgen? Porque ustedes saben que del otro lado de la frontera, hace varios años, varias décadas, Trinidad y Tobago está explotando gas. Y hay un importante avance, sobre todo a través de empresas internacionales. Y ellos están extrayendo gas. Al conseguir en este primer pozo una presión de tal magnitud, eso significa que el yacimiento no está conectado por debajo con los yacimientos que ya está explotando Trinidad y Tobago. Es un yacimiento virgen. Pero además, el volumen que indica la medición, y bueno, y las primeras emisiones del yacimiento, llega a 70 millones de pies cúbicos diarios de gas. Hasta ahora, los pozos que tenemos tierra adentro, en Venezuela, de producción de gas, casi todos asociados al petróleo. Esa es otra cosa. Este es gas libre. No está asociado. Ahí no hay petróleo. Hasta ahora. Es un gas libre. Apenas tenemos, que yo recuerde, el pozo Yucal Placer, o el yacimiento Yucal Placer, ahí en el estado huárico. Pero, en promedio, los pozos de gas en Venezuela, los de Anaco, los del Zulia, producen, prestemos atención a la cifra, entre 10 y 12 millones de pies cúbicos diarios. 10, 12. Este demuestra tener capacidad para producir 70 millones de pies cúbicos diarios. Es impresionante el potencial que hay allí. Bueno, Rafael, es tarde. Vamos a darle el pase, entonces, allá al barco, el barco, el barco taladro, que está a más de 100 kilómetros de Carúpano, allá en el Campo Dragón. Allá debe estar Pavel Rodríguez, gerente general de la División Exploración y Producción Costa Fuera. Pavel nos está oyendo, y los más de 100 compatriotas que están allí, viviendo en ese barco, y trabajando, y haciendo patria. Adelante. Buenas noches, presidente. Recibo un saludo revolucionario desde aquí, desde el Campo Dragón. Estamos en el Pozo Cruz de Mayo, como lo hemos bautizado, en vista de los excelentes resultados que ha dado este pozo. Recibo el saludo de cada uno de los trabajadores que se encuentran, en este barco, trabajadores comprometidos con el proceso revolucionario, trabajadores comprometidos con la revolución, y trabajadores comprometidos con el proceso al cual usted dirige. Como usted bien lo mencionó, los resultados de este pozo son extraordinarios. Estamos hablando de una producción al final de 70 millones de pies cúbicos, y esto se va a hacer de una manera armónica con los yacimientos, haciendo patria. Estamos trabajando para que estos pozos produzcan aproximadamente entre 20 a 25 años, como debe ser, porque tenemos el sentido patriótico, tenemos el sentido de preservar nuestros yacimientos. En este campo vamos a perforar ocho pozos, posteriormente nos vamos al campo Patá, donde vamos a perforar ocho pozos también. Y voy a hacer resaltar que este trabajo lo hemos hecho venezolanos, de esta nueva pereza, comprometidos, revolucionarios, gente que en su mayoría son de la región nororiental, de los estados Sucre, Monaga, Anzuate y Bolívar, gente de las universidades de esta región, de las universidades venezolanas, y está dirigido a las operaciones por venezolanos. Por primera vez en la historia, hoy vamos a presenciar una prueba de pozo costa afuera, una prueba de pozo a nivel de gas. Quisiéramos que ustedes, desde Caracas, nos dieran la instrucción para iniciar la prueba de pozo con un reductor de media pulgada y estimamos, estimamos una producción en esta primera prueba de aproximadamente 20 millones o 22 millones de pie cúbico de gas. Adelante, presidente. Bien, Pavel y todos esos trabajadores, insignes trabajadores. Pavel Rodríguez. Pavel, la PDVSA, nuestra, la PDVSA, criolla, criollita, roja, rojita, demostrando, demostrando cuánto podemos avanzar, cuánto estamos avanzando y cuánto y cómo vamos a seguir avanzando. Liberamos a PDVSA y liberamos a Venezuela del dominio, el dominio imperial. Éramos una colonia. Nada de esto se podía hacer. y además se nos decía que no estábamos capacitados. Se nos decía que no podíamos hacer esto. Que tenían que venir como, como, como alguien decía los musyú. Musyú. Los extranjeros, pues eran los únicos capacitados. No teníamos, no teníamos posibilidad. ¿Quién va a decir que estos pardos de aquí, estos negros y negras, indios, podían hacer esto? Bueno, estamos demostrándolo. Pavel, con un gran, una gran emoción patria, ya que tú me lo solicitas desde aquí, desde el salón de nuestro Consejo de Ministros, en pleno, cuando son las 7 y 10 minutos, poco más de la noche de este día martes, 5 de mayo, te doy las instrucciones y las órdenes para que inicies la prueba del pozo Cruz de Mayo. Adelante. En este momento, nos vamos a proceder, entonces, a hacer la apertura del pozo. Es importante que se comience a observar todo lo que va a hacer la producción. Esto es un hecho histórico. Por primera vez en la historia, el pueblo venezolano puede ver en vivo y en directo la producción de un pozo costafuera, en especial lo que es la producción de gas. Usted puede observar, nuestro presidente, la producción. estimamos que esta producción con un reductor de media pulgada sea de aproximadamente unos 22 millones de pies cúbicos. En las pruebas que hemos hecho, la presión se mantiene. Como usted bien lo mencionó, estas son presiones originales, presidente, lo cual confirma o ratifica todas las reservas que tienen los campos patados, dragón, los caribes y medillones. Esto es un paso histórico en el cual estamos garantizando la producción de gas en Venezuela. Estamos garantizando la producción por más de 20 años, lo cual va a garantizar la sustitución progresivamente del líquido por gas. Voy a escuchar el sonido de lo que es gas, gas costafuera y como usted también lo mencionó, no solamente costafuera tenemos gas, también tenemos líquido y poco a poco lo vamos a ir desarrollando. Hoy estamos, es un día de júbilo y nosotros desde aquí compartimos la emoción de todos ustedes allá trabajadores y trabajadoras 107 trabajadores y trabajadoras están allí en el en el barco taladro Netum Discovery buque taladro en el cual se ha puesto en marcha con todo éxito el primer pozo costafuera del proyecto Mariscal Sucre. Fíjense Rafael que estás allí pendiente y Ulogio.